¿Cuál es mi misión? El señor a hacer tu casco Ah si, si quieres aprender a hacer el casco de Bloodsport, te invito a quedarte hasta el final del video Para comenzar te dejaré en la descripción las plantillas que debes imprimir en hoja A4 Pero Morcos, yo sigo sin tener impresora, ¿qué hago tío? Bueno, en ese caso hay dos puntos que te sirven Si tienes impresora, imprímelas en hoja A4 Punto 2, si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4 Ya lo sabía Una vez que las tenga, las pasamos a cartón caja Puede ser el corrugado o el de caja de cereal Iremos doblando cada parte de nuestra pieza Y debemos unir nuestras piezas pegándolas así Pueden usar cinta de papel Entonces, unimos los bordes de esta y esta otra pieza Y nos debe quedar de esta forma ambas Recuerda que como son dos de la A y dos de la B Deben invertir una Para formar la derecha y la izquierda Una vez que ya tengas todas las piezas ensambladas y pegadas Vamos a hacer lo siguiente Tomamos las piezas B y vamos uniendo esta parte de atrás Y la B también la unimos Pero estas van de frente Cuando ya estén unidas, también pegamos la A y B juntas en sus extremos Bien, apartando el casco vamos a trabajar con la plantilla C La cual pasamos a cartón gris Pero no de un lado, sino de ambos lados o ambas caras Como si fuera una sola pieza Lo mismo con la plantilla D y la plantilla E Y también recortamos los dientes De modo que nos queden así Así que primero tomaremos el casco Y pondremos nuestra pieza debajo del casco Asegúrense de que la línea de en medio coincida con la de esta Y en los extremos de aquí Vamos a doblarla Les recomiendo pasar levemente la trincheta para que sea más preciso Pero antes de ensamblar vamos a pegar nuestros dientes Los 1 van arriba y los 2 abajo Luego la E la pegamos aquí Una vez armado tomaremos la D y la pegamos sobre esta parte A mí me oculta un poco los dientes Pero no hay drama con eso Calzamos sus puntas con nuestra plantilla C Y las líneas de aquí las podemos hacer con la trincheta o el cúter Y así queda armada ¿Vieron que recién les dije que estas líneas las podrían hacer con la trincheta? Sí Bueno, se me ocurrió mejor hacerlo con la pistola de silicona Ya que así generamos un relieve que queda mucho mejor Ajá, sí Bien, mientras la otra seca tomaremos rectángulos de goma eva O también se llamó Fumi De cualquier color, yo prefiero negro Y tal como hicimos con nuestro casco del mandaloriano que ves por acá Lo mismo haré yo con mi casco Ya que quiero que me quede ajustado en la cabeza Si también es tu caso Tomaremos unos rectángulos de goma eva Les damos silicón Los doblamos Y les iremos pegando en varias partes del casco Ahora tomamos una lija Una lija fina Y lijaremos nuestras uniones del casco para que quede un poco más liso De igual forma, más adelante les daremos un tratamiento para que quede aún más liso Seguro te preguntas cómo se ve a través de esto La respuesta es que no se ve un poco Creo que es muy obvio que sí Bueno, pero esto es porque yo escogí hacerlo así Que no se ve absolutamente nada Sin embargo, mi querísimo amigo Vic Que le mando un saludo enorme Nos dio dos opciones Para que ustedes puedan hacer un casco en el cual sí se pueda ver Este es un verdadero hombre Opción A La opción A es que esta parte de aquí Que sería la plantilla F La subimos un poco Más o menos como para esta altura Y le podemos hacer unas pequeñas aberturas Con el cúter, de hecho Le hacemos unos agujeros aquí Para poder ver O la opción B Que es como este casco hacerlo estilo con daño de batalla Ponerle agujeros y demás Como que son heridas de bala Y dentro de ellos tapar una pequeña abertura No hace falta que sean los dos ojos Puede ser uno solo Y así poder ver La verdad es que ustedes escogen la opción que más les guste Pero como yo lo quiero así liso La opción A No funciona para mí Una vez lijado tomamos la plantilla F En el chat Y la pegamos aquí En la parte de enfrente hay que doblarla un poco Y pegamos una derecha y una izquierda Bien Tal como hicimos con el casco de mando Ahora como toda esta parte es completamente lisa Lo que voy a hacer será usar enduido para pared En realidad si tú estás en México Te recomiendo hacer esto con rezanador automotriz Verás justamente si ves el canal de Vic Antony Que es lo que él usa para rezanar los cascos Como aquí donde estoy viviendo yo En este pueblito no venden rezanador automotriz Yo voy a utilizar enduido para pared Puedes utilizar rezanador automotriz Que justamente para tapar eso que se usa Puedes preguntar en una ferretería O en algún lugar donde venden repuestos de auto O si no puedes eso Puedes usar lo mismo que yo Enduido para las paredes Que ya vienen en un saché preparado Lo que voy a hacer será primero lo siguiente Primero lo colocamos Y ahora con una espátula Voy ampliando toda esta parte Esparciéndola por todo el casco Tapando los huecos De esta forma Y asegurándome de que queden todas las líneas tapadas Una vez que yo termine de hacer esto Esto ya estará completamente seco Daré otra capa Y luego una lijada Casi el mismo proceso se usa para el rezanador automotriz Es todo lo mismo Hey tú Seguro te preguntas cómo quedó con ese acabado Bueno no te preocupes que lo explicaremos Vamos a rebobinar Resulta que para que quede más liso Lo lijamos Y cómo se lija Bueno tomamos una lija Y tomamos nuestro casco Le damos unas cuantas manos de lija Tratando de que quede lo más liso posible Luego le damos dos capas de pegamento blanco Y ya estaría listo para pintar De aquí hacia arriba Tiene unos tonos negros azulados Un azul oscuro Azul cobalto No entendí No entendiste ya Chiste argentino Ah es malísimo Y la de abajo es de color dorada Póngame la música Una vez pintado lo dejaremos secar bien Y mientras eso va secando Vamos a hacer un par de saludos Así que quiero mandar un saludo especial Y muy grande A Asaf Dimistruk Alto nombre ruso A Julia Reyes También un saludo a Marta Carrizo A Spider Base A Manolidades Geek Mi queridísimo Sebastián Te mando un saludo enorme A Martín Y a su hermano Vis También les mando un saludo enorme Un saludo para todos ustedes Bien como el otro ya se secó Vamos a añadir aquí en el dorado Un wash ¿Y qué es un wash? Te estarás preguntando Querido espectador No me lo digas Bien dímelo El wash consiste en mezclar Pintura negra Y agua Que quede muy aguado Y cuando lo apliques aquí Tomarás rápidamente un trapo Y lo quitarás de forma rápida Y así Nos quedaría Sin duda Un excelente personaje Y hablando de personajes Aquí tienes más videos Sobre personajes de Marvel Y por aquí de DC No olvides suscribirte al canal Y recuerda algo Siempre habrá alguien Que haga lo mismo que tú Él hace lo mismo que yo Pero mejor Y ahora La vergüenda